Sean bienvenidos una vez más a Atáscate Estrello, soy DJ Nibuino Mix, comenzamos. Y sean bienvenidos una vez más a Atáscate Estrello, en esta ocasión estamos en Cigarrito al Aire, yo soy DJ Nibuino Mix, me acompañan, y vamos a hablar un poquito de lo que es tabú, y para eso vamos a escuchar un poco el significado de la palabra. ¿Qué tabú? ¿Qué significa tabú? Tabú. Pues yo no sé el significado, digamos, preciso que da la Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable. A una forma de pensar, tenemos de emitir juicios sobre ciertas costumbres o hábitos o formas de hacer su vida de las personas, no sé, como platicábamos hace rato, de, no sé, por ejemplo, gente que tiene tatuajes o perforaciones, se encasilla en que son delincuentes o que son vagos. Gracias. Así es, mis queridísimos atascados, hablaremos un poquito de los tabús. Y bueno, un tabú que yo he visto que comparto. No, bueno, finalmente, yo una vez este tabú lo vi en esos programas de geografía nacional. Oye, lo más interesante del tabú es que dijéramos uno que estamos de acuerdo, o sea, que nosotros tenemos, o sea, que dijimos, no mames, los güeyes que hacen eso, o sea, sí los veo mal. Hay un ejemplo raro que, de hecho, acabas de decir eso, que sacaron en ese canal de geografía nacional, este... ¿Del oso? No, ya dejemos de hablar del oso, güey. Tienes una semana con eso, señor, por favor. Solo nomás para recalcar, güey, a sus aques se le olvidó decir que si no funciona el rugido, ahí sí córrele, güey. Que no te alcancen, cabrón. No, es cierto, sí funciona, la mayoría de las veces es genial. Uno de los tabús que, bueno, está mal visto, ¿no?, por la sociedad, es, por ejemplo, las personas que tienen una relación, que son tres personas, güey. Sí, claro. Como no entiendo. No, sí, sí, sí. O sea, un vígamo, no sé. No, pero al contrario, o sea, está bien visto si eres hombre, pero está mal visto si eres mujer. Claro, ahí viene el tabú. Ahí viene el tabú, güey, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. No, pero hay personas que, de hecho, son tres personas en la relación, ¿me explico? O sea, pueden ser dos hombres y una mujer, y que están conscientes de ellos las tres. En el mismo hogar, ¿no? O igual, pueden ser un hombre y dos mujeres, o sea. O sea, pero están conscientes los tres de lo que está existiendo entre los tres. Es una gran amistad. Sí. Pero vamos, la sociedad lo ve como un tabú o como algo malo, ¿no? O algo, no necesariamente algo malo, puede ser algo diferente, anormal, que pocas veces se ve. Pero bueno, anormal, ya sé, la palabra normal tiene que ver mucho con lo que lo considera ningún hombre. ¿Te llamas Pablo? No, usted es señora Luis. Ah, bueno, entonces lo quitamos. Por ejemplo, algo diferente que pocas veces se ve. Por ejemplo, otro tabú. Bueno, nosotros realmente no somos muy religiosos, ¿no? Pero este... ¿Podría ser un tabú la religión? No, permíteme. Pues de hecho, si la religión es un tabú... Hay cosas que uno normalmente aceptaría dentro de la religión, como por ejemplo, el tomar la comunión, o irse a confesar, que son normales dentro de lo que a uno le han enseñado, ¿no? O sea, ¿de qué te han dicho? Pero, por ejemplo, yo en uno de estos programas alcancé a ver gente que iba... Gente muerta. No, me muero. Gente que va a una como fuente, ¿no? Allá en India. El tabú en esto es que van masas gigantescas, ¿no? Y van a como a expiar sus pecados, aún así fuera un asesinato, un robo, lo que está súper mega prohibidísimo dentro de la religión. Digamos que en México... En cuanto a las profesiones a la vacina. Exactamente, ¿no? O sea, es algo que lo vemos... A lo mejor nosotros vemos, ¡ah, qué pinche fanático! Pero para quien lo profesa, ¿no? Es completamente normal, es un motivo de alegría, ¿no? O sea, los veríamos como un tanto geek. Pero lo más importante es tú, ¿qué opinión tienes sobre eso? ¿Yo qué opinión tengo sobre eso? Ahí viene el tabú. Porque, mira, aquí no hay cosas correctas e incorrectas. Simplemente está lo que tú crees. Mi opinión acerca de estas procesiones, ¿no? Es... Pues la verdad es un poco mala, porque no... O sea, sí lo considero medio fanatismo, ¿no? Porque está ahí la basílica a los 365 días del año, pero... O sea, sé que el 12, porque se apareció la Virgen, ¿no? Pero... Bueno, o sea, sí... Se me hace algo raro, ¿no? Es como... ¿Por qué celebrar a las madres el 10 de mayo, si la tienes diario, no? Mira, yo te voy a decir por qué estoy en contra de eso. Porque expiar sus culpas no significa hacerse mejores seres humanos, sino solo sentirse mejor con ellos mismos. Ahí... A quitarse el remordimiento, ¿no? A quitarse el remordimiento. Por lo menos creo que ahí está la idea principal de por qué queramos malo eso. Pero, fíjense, uno de los tabús más extraños que yo llegué a ver... Ajá. Incluso, bueno, en tele y en... En... A mí voy a todo color. Fue de un... O sea, y esto no es este... De que yo lo tomé por mi personalidad y de otra persona, ¿no? Sino de esta persona... En la tele, ¿no? En la que vi en la tele. Juraba... O sea, su mente... Tenía que consumir sangre humana. Si no, él se moría. O sea, ese era su pensamiento, ¿no? Cualquier persona que le dijera eso diría... No manches, estás bien loco. O sea, de ahí viene el tabú. ¿No? No, no, no. Yo lo hice por otras razones. ¡Mátame a ese cabrón! Acabo de decir que es un vampiro andante. Pero a ver, ¿cuáles son los tabús que te molestan? Que me molestan. O sea... Que te molestan y que ves mal. Principalmente... Que odias. Principalmente los de la religión. Acabo de ver dos, tres programas... La religión hace tabú todo. De hecho... Principalmente eso. Porque acabo de ver dos... Dos... Dos programas en donde tres personas diferentes... Juraban ser Jesucristo. Resucitado. Uno le pedía a Varo. Y está en Filipinas. A toda su congregación tenía camionetas del año y todo. El otro vive en Rusia. Y era un ex policía. Y se viste igual que Cristo y todo. Pero pide Varo. Y el tercero vive en la pobreza en Inglaterra. Pero lo más fastidioso para mí fue que lo llevan a este personaje a Jerusalén. Y entra en la iglesia del Santo Sepulcro. Y empieza a llorar. Porque dices que ahí no está Cristo. Cristo soy yo. Y me molestó verlo así. Dije, no mames, eres un pendejo. ¿No? Pero bueno. Yo sí tengo muy claro cuál es el que más me molesta. Por ejemplo. Todos invariablemente coleccionamos cosas. Estamos en la era de compras cosas. De alguna forma u otra. Aquí por ejemplo. Nuestro productor colecciona jugos. Yo en lo personal por ejemplo. Se podría considerar que colecciono libros de ajedrez. ¿No entiendes? Hay cosas que he visto en la tele que no lo puedo creer. O sea, de gente que da su vida. O sea, aleja todo lo demás. Por comprar cosas, ¿no? Yo vi el caso. Se viste como Harry Potter. Y su vida estaba dedicada a cualquier cosa. O sea, que voy a dejar de poner la compra. O sea, que está muy cabrón, güey. Sí. O sea, eso como que yo lo vi y digo. No mames. Ese güey sí está muy enfermo. Eso sí no es mi tabú. Es que ese güey sí está enfermo. ¿Usted es DJ Pimino Mix? ¿Yo qué? ¿Algún tabú que le moleste o que le agrade? A mí me molesta ese tabú donde... No, no, no iba a decir un chiste, pero mejor no. Sí, sí. A mí me molesta ese tabú. ¿El tabú de los chistes? No. Olvídelo, olvídelo. No, 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 no. Uno de los tabús que se consideraba malo, más bien tabú, era el hablar de sexo, ¿no? Los padres no se acercaban a los hijos y, bueno, creo que hoy en día están viendo la respuesta al no haber hecho eso anteriormente, ¿no? Al no acercarse a sus hijos a hablar, ¿no? Hoy ves niñas de, bueno, 12 años con hijos, ¿no? También no está tanto en los padres el informarle a los hijos, ¿no? Pero sí en guiarlos, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo con Martín porque me ha tocado el caso. Estoy de acuerdo con Martín porque me ha tocado el caso de saber de padres o madres que... Que satanizan, ¿no? Y al final eso está en nuestro ADM. Exactamente. A la gente le gusta tener relaciones. Pero entonces, al satanizar eso, o sea, lo único que hacen es que la gente se esconda para hacer eso, que suele terminar en embarazo. Exactamente. O en a veces, este, al tener una sexualidad cardía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a veces, o de los hombres, se puede utilizar eso como para querer ser querido. Entonces, me refiero que todos esos tabús, o sea, sí marcan la vida de las personas de manera negativa. Claro. De hecho, ¿no? Inclusive, conozco el caso de personas que no han querido dejar ir a sus hijos a la escuela cuando saben que va a tocar temas de sexualidad, ¿no? A la escuela. Eso sí ya está muy cabrón. Y eso sí está, vamos. Porque las épocas han cambiado mucho, ¿no? Claro, ya está. Digo, sí, sí, sí. Digo, ya es muy raro, ¿no? La gente. Pero vamos, anteriormente sí era puta, ¿no? Deja de hablar de... Inclusive decir groserías. Tú como niño decías una grosería y uff. Por cierto, hablando de cine, pues que les interese ver una película que hable sobre el tabú, cosas referentes al sexo, recomendación, infomanía, volumen 1 y 2. Parece que hay dos versiones. Hay una de las bonterías que es completa, que dura un tiempo en la película y hay otra versión donde nada más toman la idea de él y hacen dos películas. Y ahí se trata la infomanía como una enfermedad. Y pues la chica le cuesta llevar una vida normal, ¿no? Pero hasta cierto punto la infomanía es una enfermedad. Pero, por ejemplo, entonces, hablando de ese tabú de... Por ejemplo, nosotros solemos decir, no sé, una chica, decir, no, es que es una puta, ¿no? Pero realmente, que se va a entender. En cualquier parte de la vida, mucha gente, hombres y mujeres, tienen relaciones sexuales con diferentes personas. Pero está cagado, porque a mí me ha tocado ver el ejemplo, así, de las chicas que hacen su vida y les vale más de lo que les digan y son consideradas putas. Y las otras que lo mantienen en secreto y se quieren dar de muy pulcra y todo. Y al final todos somos iguales y hay que aceptar que una puta. Simplemente... ¿Le gusta María? ¿Le gusta coger? Y ya. Otro de los tabús que, bueno, a mí, la verdad, en lo personal, y yo soy afectado por ese tabú, principalmente aquí en México, tiene que ver algo con religiosidad. Porque, bueno, yo soy creyente de San Judas, pero la gente ha adoptado de que si traes un San Judas o algo referente a San Judas, eres naco, o eres chaca, o eres asaltante, o inhalas... ¿Cómo se llama esas malas monas? De igual manera, piensa, hasta la fecha de lo mismo de la Santa Muerte. No tiene nada que ver el hecho de que tú seas creyente de algo. Bien lo decían mis padres en aquel entonces. Puedes andar entre la mierda y no embarrarte. ¿No? No tiene que ser forzoso el que seas lo que predomina la etiqueta que le dan a las personas, ¿no? Hay una frase que no sé quién la dijo, ahora que es googlearla, o sea, algo así, generalizar, es de idiota. Exactamente. No, no, DJ Aysen, ¿usted qué tabú le molesta? ¿Tabú que me moleste? Fíjate que esa palabra no estaba en mi diccionario. Que todos digan que no es así, no caballo. Eso, eso me molesta. ¿Ya viste? Eso cabrea. Sí, muy cabrado. Eso es muy cabreado. Pero, no sé si no es un tabú. Realmente, le voy a hacer caso omiso a una persona que solamente busca provocarme. Pero bueno, como usted, volviendo a su pregunta. ¿Cuál es el tabú que le molesta? Que incluso eso no va a ser campeón. No, tampoco. Ya lo dijo. Me molesta. Un aficionado no va a ser campeón, para que ya quede muy claro. Muy bien, ahora puede seguir. Siguiendo, regresando a su pregunta. Esa es una buena palabra que trataré de incorporar mi diccionario mental. Y entonces, algo que me moleste. Los seguidores de la América. O sea, no entiendo cómo es que lo pueden seguir. Pero eso no es un tabú, mi hermano. ¿No? Tabú sería, yo como seguidor de la América. Que me lo adoren. Exactamente. Que es una lección de vida, güey. Tabú sería, yo como seguidor de la América. Sería que me comprara, o tuviera todo un cuarto. Y cada cosa de la América que encontrara en mi camino, la pegara, o la tuviera, o la mantuviera en mi cuarto. Eso es lo que usted hace. Y cuando le dices, no, espérate. Y están limpiando todas sus playeras, güey. Exactamente. No, no, ya hablando en serio. Que este, no tengo ningún tabú que me moleste. Fíjate. ¿Sabes por qué no lo tengo? Porque a lo mejor, también yo, digamos que yo tengo el tabú de ver anime. Como usted me lo acaba de decir también. Hace fuera de cámara. O sea, así se puede decir. ¿No? Irónico. Irónico, ahora sí se puede decir fuera de cámara. Entonces, este. A ver, ya di tu pinche tabú. En cierta forma, yo comprendo, ¿no? Yo comprendo y yo respeto cada tipo de costumbres que las personas tienen. Por ejemplo, en la religión. Bueno, yo soy ateo, pero, pero, o sea, sí. Pero es gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Entonces, si yo entro en iglesia, tampoco es que, tampoco es que, tampoco es que, que, que diga, no, no, me voy a quemar. No, o sea, puedo entrar y ahora, le va. Hay creyentes en Dios que aún así entran a la iglesia y sienten que se queman. Puedo estar presente. Señora Nubis, un saludo. Puedo estar presente, respetuosamente, poner atención y todo lo que se tenga que poner ahí. Sí, y salí. Por si yo era el divino rostro que tengo ya acá. O sea, lógicamente no. Pero mira, creo que hay cosas que en la religión se salen de cierto modo. No, no. Y dejemos la religión, ¿no? Este, me dicen los tatuajes, ¿no? Ahora, yo sé que alguna persona, esa persona que tiene, que está, que marcó su piel y tiene muchos tatuajes, los tiene, porque tiene un significado, que para él ese significado, este, es, influye en su vida de gran manera, ¿no? Esa persona que tiene muchas, muchas perforaciones, un buen de perforaciones, también, aquella que se alarga el cuello, también lo hace porque, porque su ideología es así, ¿no? Entonces, hay que comprenderla. Yo veo mucho anime, muchas personas lo ven mal, también tienen que comprender por qué lo veo, ¿no? Porque es mi gusto, porque tienen, para mí tienen algún tipo de significado, me dejan alguna enseñanza o simplemente para pasar el tiempo. Exactamente. Entonces, en general, yo respeto, dijera Bora, yo respeto. Pero mira, no tengo nada, no tengo nada que me moleste. Ah, no, era parte de lo tuyo. Sí, sí, sí. A ver, a ver. ¿No crees que te voy a criticar, güey? No, no me critica. No me molesta tu tabú. ¿Ya prendiste el micrófono? Sí. Ah, va. Sí, sí, probando uno, dos, tres. Ah, va. Sí, 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 pero ya, ya, llegando al, llegando al, todo esto, ¿no? O sea, me, me, me. Sí, 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 pero ya, por favor, ya hay que decir, ya, a ver, a ver, ya, ya, por favor. La idea es que. Ya va, ya lo voy a dejar hablar, ya lo voy a dejar hablar. Cree que está mal, y entonces uno cree que es un tabú. O sea, tabú, por ejemplo, lo que él mencionó de los tatuajes, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de la religión, hay cosas que más que un tabú, son cosas que están mal. Por ejemplo, cuando vas por la carretera y ves a la gente, pobre, en su mayoría, no tiene ni siquiera las cosas para sobrevivir, corriendo de un pueblo a otro, está en la procesión por la Virgen de Guadalupe. O sea, es cuando te das cuenta que algo está mal. O sea, a ver, ¿qué gana la gente corriendo y creyendo que con esa procesión le va a ir bien? Tal vez sea parte de, yo sé, de aquí a la villa de rodillas, no le va a gustar. No, yo sé la respuesta a eso, yo sé por qué lo hacen, es una fe muy grande, esa es la respuesta. Pero es como si fueran aquí a la villa de rodillas, ¿no? Hay cosas que no están bien, o sea, hay que diferenciar lo que sí es un tabú, o sea, a lo mejor no, por la forma que estamos tratados mal, no podemos aceptar ese tipo de coda como la gente que no acepta a los homosexuales, o la gente que te juzga por cómo te dicen, etcétera. Pero esto ya es un tema de que estamos hablando de cosas que están mal, hay gente que se está muriendo de hambre y cree que eso, bueno, cree que eso la puede salvar y lo cree precisamente porque eso es lo que le ha metido en la cabeza. Y realmente todos estamos de acuerdo que no lo va a salvar, no lo va a sacar de su pobreza, ni lo va a hacer mejor persona. Claro, realmente el mensaje fue, o sea, de todo esto de la religión fue buscar un mensaje donde diga, vas a seguir siendo igual de miserable, pero te voy a dar algo para que no... Te voy a dar algo para que te distraigas. Cuando llegues a la otra vida vas a estar en el paraíso. Pero la religión puede ser usada de diferentes maneras, solo haciendo una breve referencia, en los ochentas, cuando es famoso que los Estados Unidos quieren controlar los países de Latinoamérica, y entonces eso fue algo que era como teología de la liberación, o sea que la gente, obviamente, así como cuando Hidalgo sacó la Virgen y todos se reunieron, y entonces tú imagínate que la religión te diga, no, es que Dios dice que tú debes ser libre, que tú te mereces, que tú eres mejor, que ante todo los hombres son iguales, entonces imagínate por eso mataron a varios padres, y ahora por medio de la religión estás diciendo a la gente que se le va y que no, entonces por eso la religión podría ser un arma de dos kilos, pero no se utiliza. Es un lavado de cerebro, en tu comillas, ¿no? Sí, bueno, realmente nos estamos desviando, pero... Pero a ver, vamos con más... Exacto, es que está, eso es normal. Por ejemplo, ¿qué opinan todos ustedes? Bueno, a ese tema creo que ya le tocamos hacer muchos programas de diferente manera, pero creo que no lo sé desde la próxima. Bueno, mi opinión no es mala. Toco el tema, porque se sabe que hace poco se cerraron casi todos los table dance del DF, y la razón fue porque una chica se escapó de un table dance, no tengo el nombre, ahora, y fue a demandarlos porque hiciera trata de blancas, o sea, todo eso, había vendido y por eso se organizó todo eso, según unos amigos ya se lo pillaron algunos, pero, o sea, por eso ese tema me parece importante. Bueno, en mi opinión, yo no, yo no comparto la mayoría de la gente, yo creo que... De hecho, para mí esas mujeres son las más valientes del planeta. Sí, porque están luchando. Incluso ganan más que cualquier trabajo, me digan McDonald's, Burger King y todo eso. Bueno, en serio, sí ganan más. Pero la prostitución, en ese caso, se parece mucho a la droga. Sí. La droga no tiene que... bueno, obviamente se genera una... Pero fíjate que en el distrito se supone que la prostitución, bueno, la prostitución es legal, siempre y cuando tenga el consentimiento de la persona que se está prostituyendo. ¿Cómo que tenga el consentimiento? Sí, o sea, que la persona esté de acuerdo... Que esté de acuerdo que se está prostituyendo. Que ella sepa que lo está haciendo, ¿no? Que no esté bajo influencias de alcohol, de drogas, de shalala, shalala, shalala. Pero sabemos que en muchos casos, o sea, aunque no esté bajo influencias de drogas, puede haber un cabrón para otro que me diga, no sabes quién, me compro más. Claro, bueno, estamos... Pero para eso se supone la ley que las están parando, porque inclusive hace ya unos dos, tres años hubo una marcha de prostitutas que se fueron a quejar precisamente al Palacio Legislativo, pidiendo, entre comillas, mejores condiciones de trabajo, en la cuestión de que ya estaban hartas de las extorsiones de los policías, ya estaban hartas de que, bueno, había muchos padrotes, o sea, todo eso, ¿no? Claro. Entonces, realmente, una persona que se prostituye porque realmente lo quiere hacer, es una persona que, vamos, quiere salir adelante con su cuerpo y eso está bien, ¿no? De alguna forma sí comparto su opinión de pingüino, Mix. Claro, digo, digamos... Había que ser una referencia que muchas de las chicas que traen a ser prostitutas no tuvieron educación, no tuvieron oportunidad de... Exactamente. Por lo tanto, defenderse ante la ley se les hace mucho más difícil, ¿no? Exactamente, sí. Se supone que por eso salieron varias propuestas de leyes y salieron varias leyes ante esto. Pero, vamos, como decía hace rato el señor Anubis, ¿no? Hay muchas prostitutas que van mucho mejor que una secretaria, inclusive. Hay prostitutas que tú las ves encima de un Alfa Romeo. Bueno, o sea, seamos sinceros, es un carro que ni en tus 10 días de trabajo nos vas a conseguir. Sé que me voy a salir un poco del tema, pero esa taxita de estas no vale nada. Pero todo esto de lo que estamos hablando me hace recordar dos películas. No sé si la habían visto. Una es la de Malena. ¿La han visto? No. Sí, yo sí he visto, es con este... Con el cabello, sí. Ay, no machisca. No, es una película interesante porque, para hacerlo muy breve, está ambientada en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, entonces el esposo de ella se va a la guerra, no regresa, entonces piensa que está muerto, entonces ella es como que la bella del pueblo y todo eso, y entonces ella no tiene, digamos, medios como para mantenerse y entonces como que todos los hombres la presionan, le regalan cosas y pues a la fuerza, entonces pareciera que al final ella es como la... Prostituta. El pueblo, pero realmente toda la maldad está en los demás, no en ella, ¿se entiende? Claro. Exactamente. Sí, este tema de la prostitución tiene muchos, muchas ramas, ¿no? Ya cuando se trastorna. Muchos tabús. De que llegan los padrotes, eso. Pero mi idea de la prostitución sería de, uno lo hace porque, como usted dice, quiere, y sea solo su decisión. O puede ser porque es la única fuente de trabajo que encuentran también, no porque quieran. Está muy mal visto que una mujer se prostituya y no que un hombre se prostituya. Claro. Es más sonado los casos de mujeres que se prostituyen que de los hombres. Incluso hasta se ve elegante. No, lo que usted dice, DJ Eisen, es cierto, ¿no? Pero ya estamos tocando de la necesidad, o sea, yo lo tocaría más por el estilo de... Más profundo, o sea, porque hay prostitución, porque hay falta de fuentes de trabajo, ¿no? Exactamente. Y porque realmente... ¿Y por qué es más común que las mujeres lo hagan y que no los hombres? Porque estamos en un país, en un mundo que es machista. No, y también es más común porque generalmente las chicas, digamos, se enamoran más conociendo al hombre que a nosotros. Yo diría que es al contrario, ahí sí, no concuerdo con usted, ¿eh? No, pero por naturaleza es así. Claro que no, o sea, yo diría que es al revés, ¿eh? Que los hombres sí se enamoran. O sea, tú vas con una prostituta y lógicamente serías un güey si te vas con una prostituta y te enamoras de ella. Es que el hombre es más distinto a mi madre, o sea, para ir a ver si te va a necesitar de tener un sexo. No, yo no concuerdo con usted. Sí, sí, sí. En esa parte sí. Bueno, es que ahí está usted tocando el tipo de persona. Pero de que las mujeres van a enamorarse, no, no, no. No, no, no. Por naturaleza el hombre es mucho más... Porque es que hay más prostitutas, hay mucho más demanda de hombres que quieren... Mire, si no fuera lo que México, o sea, la opinión lo que es, yo le aseguro que tanto mujer como hombre buscarían los servicios de la prostitución. Pues yo sí, sí, claro. Sin que yo le dijera a una amiga, eres una puta, ¿no? Si yo lo viera, ah, pues fuiste, pues chingues madre, ¿no? No es lo mejor ser una puta que sea una prostituta. Una prostituta, en el lenguaje, es aquella persona que vende su cuerpo. Una puta es aquella persona que regala su cuerpo. Pero, pues ya dijimos eso. Generalmente lo mejor sería. Que el término que usamos como puta simplemente fuera eliminado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, estamos en México y en México, pues las groserías, el arburito, eso, pues es normal. Entonces ya es un argot. Claro. Bueno, en fin, ya vamos a dejar esto hasta aquí. Porque si no nos podemos extender hasta cuatro horas y esto no puede ser así. Chaquetas. Ah, por cierto, la chaqueta no es mala. Es un tabú. ¿Es un tabú? ¿Es un tabú? ¿Es un tabú? ¿Sí? No. No es mala. Es normal. ¿Qué les parece si hablamos de los tabús sexuales la próxima semana en Mi Atascón? Perfecto. Ok. Bueno, entonces... La de la mano cambiada. Otra vez me voy a quedar callado. Nos estamos viendo en la próxima semanita. El chivito del precipicio es tabú. Esto ha sido Atascatexta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!